Han sido revelados nuevos secretos de los cambios que van a llegar próximamente al mapa de Fortnite Ya sabéis que se filtraba que tendríamos un volcán en esta temporada Ha empezado, no está el volcán Pero en este vídeo te revelo en exclusiva secretos que aún no conoces Y que pronto aparecerá en el mapa ese volcán tan increíble que nos espera para esta temporada No te pierdas ni un segundo de este vídeo porque hay bastantes noticias interesantes Que te voy a contar en el día de hoy Antes quiero mandar un saludo a los últimos suscriptores que se han suscrito al canal Si tú también quieres aparecer en el siguiente vídeo Tan solo presiona el botón de suscribirte, activa la campanita Y de esa forma te estaré saludando en mis siguientes vídeos ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo que todavía tienes esta taquilla en Fortnite? Eso es seguramente porque no le has dado like a este vídeo Dale like y seguro tendrás tanta suerte para tener una taquilla tan épica como esta aquí Muchísimas skins, skins bastante raras y exclusivas Así que deja el like que ayuda y también seguro da suerte Y ahora sí chicos, vamos con la primera noticia del día de hoy Una noticia bastante interesante Ya que las skins de Marvel y de DC han sido actualizadas en la API Ahora podrían regresar en cualquier momento a la tienda de Fortnite Sin embargo, no sabemos qué día estarán regresando Cualquier skin que haya llegado anteriormente a la tienda Tanto de DC como de Marvel Podría regresar en los próximos días o en las próximas semanas Sina nos cuenta algo bastante interesante acerca de la skin de Nick Fury Probablemente podría regresar a la tienda alrededor del día 21 de junio ¿Por qué sabemos esto? Por dos cosas Una, porque Epic recientemente ha agregado una sección a la tienda de Nick Fury en la API Y además también una serie de Nick Fury será estrenada el día 21 de junio Por lo que es muy probable que esa misma noche o al día siguiente La skin de Nick Fury aparezca en la tienda Incluso, quién sabe, si nos sorprenderán con alguna que otra skin completamente nueva de Marvel Sin duda, una noticia bastante interesante Que ya os digo, quería compartir con vosotros Así que en el momento en el que las skins de Marvel o de DC aparezcan en la tienda Por supuesto, os las enseñaré en los próximos vídeos cuando sean activadas en el juego Y ahora vamos con lo que para mí sería una de las noticias más importantes de la temporada 3 Como ya sabéis y como os contaba en el canal En la temporada 2 se filtró que un volcán aparecería en la temporada 3 Hemos empezado la temporada y no hay ningún volcán por la isla ¿Qué ha ocurrido, Zoco? ¿Por qué no ha sido activado? Pues te cuento lo que podría estar ocurriendo en las próximas semanas En primer lugar tenemos varias pistas acerca del volcán Si nos vamos al pase de batalla podemos encontrar que tenemos en la página número 4 Esta hacha fundida Su descripción es destructora de rocas volcánicas Si Epic no tuviera en mente un volcán para nada Y créanme, hubieran agregado esta pista tan interesante dentro del pase de batalla Pero es que aún hay más pistas Si seguimos avanzando en lo que sería Pues digamos, esto de aquí Nos vamos hasta la página 6 del pase de batalla Y tenemos la primera pista dentro de la skin de Relic Donde nos dicen erupción de ira Exprésate en el campo de batalla ¿Podría significar que cuando este jefe aparezca en el mapa Algo relacionado con un volcán aparezca en la isla? Pues sería muy probable que esto ocurriese Si te fijas también en la estela pone caída volcánica Enciende tu fuego Todo apunta al volcán Y aún más Tenemos la skin de Relic Que tiene como si fuera lava, magma A través de, pues, esa skin tan bonita Y para mí una de las mejores de este pase de batalla Así que lo más probable Es que a lo largo de la temporada Un volcán acabe apareciendo en la isla Ya se filtró, como os decía anteriormente En la temporada 2 Pues que tendríamos rocas volcánicas Fueron agregadas dentro de los archivos del juego Junto, pues, a otras cosas de la selva La selva ya ha sido activada Y tan solo nos faltaría ese volcán Que podría llegar, ya os digo A lo largo de la temporada Esta temporada, sin duda, ha empezado muy, pero que muy bien Y podría ser que Epic Su plan fuese Que con las siguientes actualizaciones Tuviésemos pequeños eventos en el juego Los cuales hiciesen que varias zonas Fuesen cambiadas en el mapa Como te digo En la anterior temporada Las rocas volcánicas Fueron activadas en los archivos del juego Y nos avisaban Que podrían aparecer Cerquita de la ciudad mega Actualmente la ciudad mega Está igual que estaba anteriormente Pero sí, la jungla ha aparecido Muy, muy cerquita de ese lugar Y si nos vamos al mapa Tenemos una pista aún más interesante Esto seguramente Que para muchos Tan solo será una mera coincidencia Pero créeme Que Epic Nunca hace coincidencias Dentro del juego Siempre que agregan algo Tiene que ver Con parte de la historia Con parte de cambios futuros Que van llegando al juego Y actualmente En el mapa Podemos ver Que la zona nueva Sería muy similar A la de un volcán Podemos ver Que la parte de abajo Tiene la zona Como de la montaña del volcán Y arriba Vemos como si hubiera entrado En erupción Y ese fuese Pues digamos El humo O la lava Que está saltando Por los aires Seguro que muchos Ya os digo Pensarán Zoco Creo que esto Es una locura Pensar que la zona nueva Tiene la forma de un volcán Pero créeme Y es que Al 100% Lo es Tiene incluso Ese humo alrededor De lo que sería Toda la jungla Todo apunta A que un volcán Podría aparecer A lo largo de la temporada Y es más Estando tan cerca De Ciudad Mega Donde deberían de estar Cayendo rocas volcánicas Pronto Podría ser activado Y veremos Finalmente Donde acabará apareciendo Yo creo que si no aparece En la montaña de Ciudad Mega En esta de aquí Sería raro Aunque lo lógico Sería Que apareciese En cualquier lugar De la jungla Ojalá que pronto Tengamos este grandísimo cambio Creo que le daría un toque Bastante épico Y espectacular Al mapa Y esto Debería estar regresando Como os digo En las próximas semanas Con las siguientes Actualizaciones De hecho la semana que viene Tenemos la primera El martes El día 20 de junio Se espera que llegue La 25.10 Y ahí veremos Si Epic sigue agregando Algún que otro secreto Al juego Algún secreto Que nos lleve Hasta ese volcán Que ojalá Y pronto Se ha activado En la isla de Fortnite Otra de las cosas Que os quiero enseñar Sería esto de aquí Como ya sabéis En varias zonas del mapa En este caso Me encuentro En este templo Pues te piden Una ofrenda Esa ofrenda sería Pues dependiendo Del color que tenga Tienes que darle Un arma Un objeto De este color En este caso Nos piden el morado Le das Le entregas El objeto Que justo te lo tienes Que equipar en la mano Una vez que se lo entregas Te abre la puerta Pero el problema Y lo más complicado Sería esta parte La de que tienes que apagar fuegos O encender Te explico Cómo funciona esto Ya que sería algo Más rápido Y fácil De como Lo hemos podido ver Anteriormente Lo que tienes que hacer Sería subir a la parte De arriba de este templo Tienes que fijarte En esta de aquí En esta de aquí Esta de aquí Y esta de aquí Que serían las importantes Esta no Digamos Tiene nada que ver Solamente tiene que ver La de la esquina esta Esta esquina Y la de esas dos Como estáis viendo Aquí aparece de la siguiente forma Esta estaría encendida Esta está encendida La de ahí arriba La tenemos apagada Y esta también estaría apagada Entonces ¿Qué significa que tenemos que apagar? Tanto esta Como esta Como esta de aquí Que sería la del centro Vamos abajo Y hacemos lo siguiente Vais a ver que de esta forma Sí que funciona Apagamos esta Apagamos esta Y apagamos esta de aquí Vale, no No son estas justo Vale, pues entonces Son las de al lado Esto sí que es verdad Que es un poco raro Lo del orden De arriba Tienes que fijarte bien Apagamos esta Apagamos esta Y ahora sí Se abre la puerta Ya os digo Están ordenadas arriba Justo con estas dos Claro, lo he hecho mal He apagado las de delante Vale, vale O sea, fijaros que el templo Estas dos eran las que estaban apagadas Por lo que eran Esta esquina Y esta aquí Y justo la del centro Que ya te digo Aparece justo En esta parte Del centro del mapa Y ya por último Lo único que tienes que hacer Es entrar Justo aquí dentro Y aquí tienes que elegir Entre esta estatua O esta Si la aciertas Pues automáticamente ya sabes que Se va a poner en azul Y vas a poder entrar Que no se pone en azul Y se pone en rojo Tienes que volver Y pues tienes que elegir la otra Este templo Tiene tan solo dos Estatos Por lo que sería más fácil Que otros Hay otros que tienen hasta Cuatro o cinco Y eso sí que son Una verdadera locura Pero ya os digo En cada templo Hay pilares de fuego Para que puedas fijarte En la parte de arriba O dependiendo de como sea el templo Igual los tienen abajo Y una vez que veas Cuales están encendidos Y cuales apagados Así de esa forma Es muy fácil Y ya puedes abrir Y puedes entrar dentro de este lugar Que como estás viendo Pues tiene Loot espectacular Tiene un montonazo De cofres legendarios Y con esto te vas a poder hinchar En las partidas Así que ya os digo Subí el otro día el vídeo al canal Pero de esta forma Os lo explico un poquito mejor Ya sabiendo como funciona Si te ha gustado el vídeo No olvides dejar tu like Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente Adiós